les doy la bienvenida una vez más a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender a hacer el efecto de texto escrito con aerosol como continuación del primer diseño en el que hacemos el efecto de pintura al óleo para construir este diseño en portada que si te interesa ver la primera parte te invito a hacerlo desde el link en las tarjetas y después volver y si solamente quería aprender a hacer el efecto en aerosol vamos a empezar a trabajar vamos a comenzar por crear un archivo nuevo de 3000 por 3000 píxeles en 150 de resolución y el modo de color srgb le damos a crear y hacemos una nueva capa de color sólido en color negro y con la herramienta de texto vamos a escribir nuestro título en este caso estoy usando la fuente another tag que la pueden descargar desde los recursos en la descripción y una vez tenemos esto listo vamos a aprender a hacer el efecto en menos de dos minutos porque es bastante sencillo y estoy seguro de que de esta manera lo van a poder replicar en muchos de sus trabajos lo primero es convertir la capa de texto en un objeto inteligente y venir a filtro galería de filtro y seleccionar filtro de campo esto lo que nos permite es crear varios puntos de desenfoque los cuales nosotros podemos modificar girando esta ruedita y nuestro objetivo es desde los bordes o desde áreas en particular que nosotros seleccionemos ir creando como una expansión de la imagen mediante este difuminado que luego se va a convertir en el granulado del spray ahora vamos a ver cómo cómo sucede esto yo por ejemplo agrego puntos en los bordes y aquí en el medio le voy a dar un poco más la configuración es esta granulado y estos son los porcentajes que estoy manejando le damos a ok y a esta capa le cambiamos el modo difusión por disolver entonces ahora sí como les decía vemos el granulado que se genera si nosotros queremos modificarlo para agregar más en algún punto en particular simplemente hacemos doble clic acá en galería de filtro y tocando los puntos podemos amplificarlos o reducirlos o agregar más incluso sin ningún problema a esta capa vamos a bajarle un poco la opacidad porque el modo difusión de disolver una particularidad que tiene es que no aclara la imagen no le baja la transparencia cuando bajan la opacidad sino que él aumenta el granulado como vemos lo vamos a llevar a 98 para que sea muy sutil nos agregue simplemente unos puntos ahí en el medio y con la herramienta de selección vamos a marcar el área donde está donde está nuestro texto ocultamos el fondo venimos a edición copiar combinado volvemos a habilitar el fondo ocultamos la capa y pegamos lo que acabamos de copiar para aplicar a esto un filtro de desenfoque gaussiano y de esta manera quitarle definición a estos puntos tan marcados que restan todo el realismo porque lo hacen ver súper digital ahí estaría este es el efecto de su manera más básica y lo que nosotros podemos hacer ahora es agregar algunos salpicados de pintura que terminen de darle contexto y además una imagen para que vaya en el fondo acá como les comenté vamos a usar la que creamos en el vídeo anterior de el efecto de pintura al óleo para finalmente crear un diseño de portada con esto y yo acá lo tengo simplemente lo voy a arrastrar a la mesa de trabajo vos puedes arrastrar la imagen que quieras o venir a archivo colocar incrustado si no lo puedes arrastrar y la llevamos detrás de la capa del texto que creamos recién si quisiéramos cambiar el color a esto podemos hacerlo con clic derecho sobre la capa de texto en opciones de fusión y acá seleccionamos superposición de color y elegimos un tono el que estoy usando yo es este por si lo quieren copiar y vamos a llevar esta capa a donde corresponde que es por acá el fondo lo voy a agrandar un poco y desde los recursos también van a poder descargar estas texturas de tinta salpicada que para los miembros del canal les comento que hay un pack muchísimo más amplio de estas texturas que tienen más salpicados y muchos otros elementos más si les interesa acceder a ellos pueden ir a ver toda la info desde el botón que dice unirse al lado del botón de suscripción y yo se los voy a agradecer un montón vamos a comenzar arrastrando esta capa la cual vemos que tiene un fondo y cómo se lo quitamos para poder cambiarle el color vamos a venir selección área de color y acá vamos a cambiarlo por shadows o por highlights es lo mismo le damos a ok y creamos una máscara con esta selección bien nos queda marcado como un recuadro eso con el pincel atajo la tecla b pintamos esto para terminar de borrarlo después si se nota en algún lado más lo ajusto y vamos a aplicarle la misma opción de fusión de superposición de color en el mismo tono ahora si esto con control te lo llevamos a donde nosotros queremos que esté por ejemplo podría ser un salpicado acá al final de la primera palabra y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra textura que es un poco más amplia venimos a seleccionar rango de color shadows ok creamos una máscara con esa selección y con el pincel en color negro borramos el marco el marco que sobre podemos copiar el estilo de capa de la que creamos recién y pegarlo en la capa superior para que sean idénticas y con control te llevamos este splash a otro sector esta misma capa como es tan amplia con control j podríamos duplicarla y llevarla también acá de este lado a lo mejor volteando la de manera horizontal un poco más chico y con esto ya estaríamos como para finalizar este diseño a modo de portada un detalle que agregué en el diseño que propuse al principio es un trazo de pintura sobre los rostros de las estatuas para eso vamos a crear una capa nueva y con el pincel de los recursos del vídeo anterior vamos a hacer lo siguiente seleccionamos el primero y más o menos a la altura de los ojos hacemos clic para hacer para hacer lo mismo sobre el rostro de la otra persona seleccionamos el pincel 2 así no son iguales y hacemos clic al final acá arriba podríamos agregar el nombre de un artista por ejemplo si acá va a estar la canción pero para darle contraste vamos a usar una tripografía mucho más clásica que es la famosísima times new roman en regular voy a ponerle artista y cambiando el tamaño a 60 por ahí y el interletrado vamos a hacerlo bastante más grande a 500 a ver vamos a darle 1000 podemos lograr ahora sí un diseño que mezcla bastante lo clásico con lo moderno y que me encantaría saber qué les parece ahora en pantalla le voy a estar compartiendo el resultado final cuéntenme en los comentarios si lo aplicarían si van a hacer algún diseño con alguno de estos efectos deja tu like si te gustó el vídeo y no te olvides de suscribirte al canal para ver más contenidos como este como mencioné varias veces acá les voy a dejar el tutorial anterior del efecto de pintura al óleo y espero que nos veamos en el próximo vídeo